amigos de car culture les tenemos una excelente nave es un volkswagen 1997 que llegó desde la ciudad de reynosa en el estado de tamaulipas tiene un excelente estilo gran trabajo en toda la personalización que se aventaron en este volkswagen vamos a describir un poquito de todo lo que le han hecho vean el interior nada más qué tal sus asientos con ese tipo como estoperoles le personalizaron también hay un descansabrazo con el logo de jl audio ya que gran parte del equipo de sonido es de esta marca vean también todo el trabajo en las tapas de las puertas cuenta con su caja de discos alpine pantalla de hundin motorizada ven ahí todos los medidores su volante la palanca de velocidades y edición una base para la instalación del control del sistema de suspensión qué les parece todo el trabajo que hicieron aquí en la parte de abajo también por ahí se ve el control del epicentro aquí está un set de tres vías que es jl audio con sus kick panels los subwoofers son de 10 pulgadas también jl audio w7 con su ventana de acrílico aquí para lucir también los imanes y de este lado están los amplificadores de 500 watts un canal y cada uno de esos amplificadores está alimentando un subwoofer ahora aquí vean el trabajo del motor está completamente cromada la turbina ahí está doble carburador su vampiro en la tapa vean nada más que buen trabajo se aventaron las calaveras de leds rines ahí están los rines en 18 pulgadas los de enfrente son lip 0 es todo un kit de frenos de porsche que se la montaron a este volkswagen 1997 se alcanzan a ver los big brakes son de 6 pistones los de atrás son de 4 pistones este bochero se aventó 16 horas con su remolque para viajar para viajar hasta acá en whisky luca en estado de mexico y participar en el big show que es donde estamos haciendo este vídeo vean nada más el gran trabajo que también hicieron aquí bajo el cofre para acomodar los elementos del sistema de suspensión y hasta le encapsularon un emblema de porsche y vean como le hizo esos detalles con stickers que parece como si estuviera bordado como si fueran puntadas de un bordado solamente del lado izquierdo del lado derecho si está liso que tal muchísima personalidad muchísimo trabajo que hicieron en este volkswagen también cuenta con su rack top ahorita lo tiene cerrado pero también cuenta con su rack top pequeño alerón aquí las siglas de r w v que viene esto como que el estilo de este volkswagen 1997 amigos déjanos todos sus comentarios ya saben que todos los leemos todos son bien recibidos que les parece todo el trabajo que se aventaron en este volkswagen que viene de la ciudad de reynosa en el estado de tamaulipas están súper chingones esos rines lip 0 ¡Gracias! 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 amigos esto es Carculture México pasión por los autos Pasión por los Volkswagen Y aquí está demostrado Todo el cariño que se le puede tener a un vehículo Porque este auto lo tienen desde nuevo Siempre ha pertenecido a esta familia Así van a bajar la tapa del motor Para lucir ese alerón Y aunque no lo crean Este Volkswagen se está exhibiendo a un lado de este Porsche Y que creen La gente se toma más fotos con este Volkswagen Que con el Porsche Gracias con permiso ¡Suscríbete al canal!